¿Qué fue lo que pasó? Explícame. Anoche él me fue a buscar el trabajo. Nosotros estábamos peleados. Estábamos guapos. Él se levantó, salió de la casa, yo me puse a lavar. Cuando él llegó, él tenía su maleta recogida y una mochila. ¿Y qué? Él me dijo a mí. ¿Qué te decía él? Que él se iba, yo me quedé en la cama. Y al yo no dar la importancia, le agarró. Y me agarró por los moños y me dijo que, me dijo que quien se iba a ir a yo. Intentó sacarme, intentó cortejarme. Me mordió, me maltrató, me cortó. Y yo en el intento de defender, me agarró un cuchillo y se lo clavé. Pero el cuchillo que yo le clavé se doblaba con cualquier cosa. No fue para matarlo. Yo no quería matarlo. ¿Y te maltrataba? Anteriormente te había maltratado. Sí, él me arrastraba, me guayaba todos los pies. Me partía. ¿Con qué te daba él? Él me partió la boca. Con de una sola trunfa. Ah, la nariz ahí. ¿Y estos golpes que tiene? Eso fue pulsejeando anteriormente. ¿Cuándo te hizo él eso? Hoy. ¿Y aquí qué tiene? Aquí veo que tiene golpes también. Me estaba estrangulando. Él trató de matarte. En defensa propia, eso fue en defensa propia. Sí. Ok. Ok. Ok.